Este 10 de junio se celebró el primer año del título del primer torneo 2019 del Deportivo Pereira en la recordada final ante Cortulua. Uno de sus protagonistas fue el volante Rafael Navarro, quien después de varios intentos fallidos por ascender, vio cómo se daba el más importante paso para volver a la Primera División. La verdad que fecha especial para el hincha del Deportivo Pereira, para mí, para mi familia. La verdad que son lindos recuerdos, pueden pasar los años y van a estar con nosotros, de alegría, de festejos. Como nos decía el profe, que íbamos a quedar para la historia y así fue, así va a ser. Y solo darle las gracias a Dios por haber cumplido ese sueño. Y la verdad que tantos años, bueno, yo en lo personal, desde el 2013 acá, cada año luchando, tratando de ascender al equipo, con varios profesores, varios compañeros, pero no se podía. Anécdotas hermosas, con mi hijo me decía, por ejemplo, mi hijo, que ya en estos momentos tiene nueve años, cuando pasó lo de Leones, tenía cinco, me decía, papi, a ustedes siempre les pasa al final, no quedan campeones, no levanten el trofeo, la medalla, no salen en el play, no, son tantas cosas. Y esa noche me salió con esas cuando llego a la casa y la verdad que me destruyó, me terminó de matar. Pero así no dejé de soñar, no dejé de seguir trabajando. Y mira, darle las gracias a Dios porque verlo el año pasado en esta fecha, verlo correr por el estadio con la medalla, con su trofeo, a mi esposa, que me vio llorar todos los años, solo son palabras de agradecimiento, ¿no?, para Dios que me pudo cumplir ese lindo sueño. Navarro recuerda la final al pie de la letra, el estadio a reventar, el público enardecido y la brillante actuación del arquero maticana, Harlen Castillo. Me acuerdo del marco, del estadio, de la gente, el hincha del Deportivo, pero era siempre apoyándose, sentía esa energía buena, que volvió a transmitir, digo yo, que el profe Cravioto, ¿no?, que desde que volvió fue una pieza importante. Me acuerdo cuando iba a cobrar el penal, que me fue muy bien, yo me sentía muy bien cuando me enfoco a la cámara que iba a agarrar el balón. Se me ve esa sonrisa, ¿no?, y esa confianza con la que iba a cobrar. Entonces, cuando el penal de Chipi, en los 90 minutos, que nos va a desconfiar, yo en ese momento decía, ¿por qué otra vez nosotros, Dios?, ¿por qué va a volver a pasar lo mismo de los otros años?, decía yo. Y gracias a Dios, Chipi, como le decimos de cariño, tuvo una gran noche, fue un héroe en ese momento, y donde lo veo, lo abrazo, porque fue una parte fundamental en esa noche. A un año de la histórica noche, Rafa Navarro y sus compañeros esperan el regreso del fútbol para seguir dando la batalla en la liga. Lo más importante es que quedó el 80-90% de esa base. Llegaron jugadores experimentados de la A, que ya han estado por equipos grandes, a brindar ese grano de arena, ¿no? Pero es muy importante eso, que quedó el 80-90% del equipo, como te dije. El equipo siguió trabajando, haciendo buenas presentaciones, desde la primera fecha con Nacional en Medellín. Fuimos creciendo de a poco. Entonces, siempre por ese lado bueno, ¿no? Ese lado positivo, porque seguía sumando, jugándole a los equipos mano a mano. Con el primer título del año en 2019, no solo se recuperó la fe de la hinchada, sino que también se llenó de confianza al grupo que finalmente logró el ascenso después de ocho largos años en la categoría B. Ante la directriz del Ministerio del Deporte, en la que se exige a los deportistas las pruebas del COVID-19 para poder volver a sus entrenamientos, la Secretaría del Deporte de Caldas acompaña a sus atletas y les ha brindado el apoyo necesario para que puedan realizar las pruebas. A ver, no, esto ha sido un trabajo muy bien preparado. Desde la parte médica, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque esto no es una gripita, esto no es cualquier virusito que nos está dando. Teníamos que garantizar que nuestros atletas pudieran nuevamente retornar a sus actividades deportivas de forma adecuada, empezando por garantizar los espacios donde ellos iban a hacer estas prácticas. Los altos costos de las pruebas han sido el obstáculo en la mayoría de los departamentos del país. Sin embargo, en Caldas lograron hacerlas sin tocar el presupuesto. A ver, nosotros, usted sabe que conocemos el programa de Ciencias Aplicadas, es el programa que se hace con la IPS de Caldas, donde se atienden los deportistas desde la parte de la salud y pues llegamos a un acuerdo con ellos dentro de las actividades que ellos realizan, que pues digamos que hicimos un acta de mecanismo, una estrategia de mecanismo de cambiar las actividades que ellos realizaban, unos exámenes normales de seguimiento del rendimiento de los atletas por estas pruebas. Pudimos articular eso con la IPS e hicimos un acuerdo para llegar a estas pruebas de, digamos que de pretexto sobre lo del COVID. Cerca de 60 deportistas de Caldas de las 17 disciplinas deportivas autorizadas para volver a los entrenamientos, empezarán hoy mismo sus labores gracias a la buena labor de la Secretaría del Deporte y la Gobernación del Departamento. Como medida del Gobierno de la Ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios.pereira.gov.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Atendiendo los lineamientos trazados por el alcalde de Pereira, Carlos Maya, el concejal Carlos Mario Gil es cauto al opinar sobre la anunciada liquidación de la Corporación Deportiva de Pereira, Cordeb, encargada de la Administración de Cinco Escenarios Deportivos de la Ciudad. Cordeb sí se va, lo que él nos dijo es que sí lo va a modernizar, a modernizar tanto que está pensando entregarle los escenarios a la Secretaría de Deportes y mira que se comienza a trabajar porque me parece que es una buena decisión. Gil, abanderado del deporte en Consejo de la capital risaraldense, se ha buscado la manera de contribuir para que el deporte sea mirado con otros ojos y reciba el apoyo suficiente en medio de la pandemia. Yo he llamado, que aquí también están los llamados invisibles del deporte, y usted tiene toda la razón, son aquellos profesores que viven del recurso que les paga el padre de familia, porque la Administración no los tuvo en cuenta nunca, ni la Gobernación ni el Gobierno Nacional, apenas el COVID los viene a tener y no los tiene en cuenta, no los tiene en cuenta. ¿Qué hicimos? Hice una carta con el diputado Juan Carlos Valencia, nos unimos como partido, le mandamos una carta al señor Presidente de la República a decirle, mire Presidente, le ha llevado a todos, de una u otra manera, pero ha tenido esos invisibles, incluidos los de cultura, los comerciantes, pero los deportistas, y una pregunta muy importante, la prensa. La prensa deportiva está muy olvidada, solamente los utiliza el Gobierno para decir repliquen, pero no le dicen para qué, cómo les ayudo, y en ese orden de día sí están los jueces, están los entrenadores, están los deportistas de base, entonces yo pienso que aquí tenemos que hacer un frente común. Dentro de los proyectos que buscan implementarse y que fueron incluidos en el Plan de Desarrollo de la Ciudad, figura el de la creación del Museo del Deporte en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Y es que hay que comenzar a buscar los escenarios deportivos, que se vuelva en Pereira también un turismo deportivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente venga a Pereira tengan la obligación o la necesidad de ir al Estadio Hernán Ramírez Villegas, y si no fueron al Estadio Hernán Ramírez Villegas, no estuvieron en Pereira. ¿Por qué? Porque queremos construir de la mano de ustedes, de la mano de la administración, de la mano de todos los deportistas, un gran museo del deporte. Entonces la invitación es a eso, tenemos que ir trabajando y ir buscando cómo generar esos recursos que tanto necesita el deporte. Carlos Mario Gil además ha comprometido su trabajo en la búsqueda de soluciones para el pronto regreso a los escenarios de las escuelas de formación y los deportistas aficionados. El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Salud, está montando unos protocolos, y está montando unos protocolos para el deporte competitivo, y no está teniendo en cuenta el deporte aficionado, y ahí tienes toda la razón. Pero entre esos protocolos todo se puede cumplir, menos el hacerse la prueba del COVID, porque tiene que ser de manera independiente. ¿Cuál es la sugerencia a mí que le estoy diciendo al Ministerio? No, señores, venga, obliguemos a las EPS a que hagan la prueba del COVID y demos la apertura a los escenarios, porque si aquí estamos casi en unas enfermedades mentales muy grandes, estamos teniendo problemas de consumo de drogas, donde ya los museos que tienen que estar haciendo, estarán en las esquinas porque no tienen un escenario deportivo. Tras el anuncio hecho por el Gobierno Nacional en cuanto al regreso de algunos deportistas de alto rendimiento a los entrenamientos, el secretario de Deportes de Manizales, Alejandro Peláez, dio a conocer los alineamientos para el regreso a las actividades. El primero de junio, en el número 35, artículo 3 del decreto 749, que sacó el Ministerio del Deporte, a partir del primero de junio, se reactiva el alto rendimiento en todo Colombia. Se reactivaron 17 disciplinas. ¿De por qué son deportistas de alto rendimiento? Deportistas que están en Selección Colombia, que están en ciclo olímpico, que van, por ejemplo, el otro año, en el 2021, son los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Valle de Lupa. Estos son los deportistas de alto rendimiento. Hacemos una organización y una coordinación con la Gobernación de Caldas, las ligas, las federaciones, nos dan listados de esos deportistas que son de alto rendimiento de la ciudad y del departamento y reabrimos los escenarios para ellos. AINCA Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual, nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Caldas ya empezó su camino hacia los Juegos Nacionales de 2023 echando a andar a la primera licitación para el mejoramiento de los escenarios deportivos. Así lo confirmó el arquitecto Andrés Felipe Rendón, encargado de la infraestructura deportiva del departamento. Bueno, la infraestructura deportiva requerida para los Juegos Nacionales pues básicamente tiene que ver con un coliseo multifuncional o multipropósito que va a quedar entre los dos coliseos, mayor y menor. La reestructuración del complejo acuático en el Bosque Popular para generar una piscina de calentamiento y unas plataformas de salto para clavados, más el cerramiento y pues la cubierta del escenario para consolidarlo bien. El Centro Internacional de Aguas Abiertas en Camehuadua, abajo en Chinchiná, más la remodelación de los dos coliseos. La Secretaría del Deporte de Caldas firmó un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Manizales y para unar esfuerzos para generar los estudios y diseños para la infraestructura, para la construcción de las obras. En este momento ya se sacó un concurso de méritos con cuatro módulos, de los cuales dos se adjudicaron que fueron los módulos dos y tres correspondientes a la remodelación de los coliseos y el módulo uno y cuatro quedaron desiertos. En este momento también estamos generando pliegos para que podamos nuevamente sacar a convocatoria pública esos módulos y poder, según el cronograma, tener diseños completos para final del 2020. Las adecuaciones que se realizarán en los coliseos Jorge Arango Uribe y Ramón Marín Vargas se encaminan a cumplir los requisitos de la Organización de los Juegos Nacionales 2023. Las remodelaciones básicamente tienen que ver con la definición de áreas técnicas necesarias para la realización de los Juegos, para las competencias que va a haber en los Juegos Nacionales. Básicamente, en el coliseo mayor estará habilitado para fútbol de salón y el coliseo menor estará habilitado para deportes de combate, en este caso, karate y tepondo que son los que tienen sede acá en el departamento de Calves. Para el coliseo menor, pues, se tiene contemplada la habilitación de cuatro camerinos, igual que para en ambos coliseos, la habilitación de cuatro camerinos, zona de jueces, área de control al doping, digamos, el cambio de las cubiertas, todo el sistema de iluminación, ampliación, en el caso del coliseo mayor del área de juego para que cumpla con lo requerido por la Federación de Fútbol de Salón y en el coliseo menor la comunicación directa entre las zonas de calentamiento y el área de competencia que estará ubicada en donde actualmente se hace, se entrena patinaje artístico y fútbol de salud. Entonces, ese escenario tendrá una comunicación directa con las áreas donde actualmente entrenan yudo y lucha que se consolidarán como zonas de calentamiento. Debido a su conocimiento sobre infraestructura deportiva, el arquitecto Rendón, quien además es campeón mundial de karate, es el primer opcional para asumir el cargo de director de infraestructura de los Juegos 2023. Sí, pues yo ya he tenido algunos acercamientos ya con el ministro y con los dos directores de Juegos Nacionales, director y subdirectora. Hemos estado ya en dos reuniones, una solamente con toda la gente del ministerio, en donde pues se han llegado pues ya como algunos puntos importantes frente a la consolidación inicialmente de un cronograma de actividades a nivel de infraestructura. Y pues una segunda reunión en la que ya se tuvo la presencia del señor gobernador de Caldas y pues del secretario del deporte y de las personas pues que van a manejar toda la parte organizativa de los Juegos aquí en Manizales, en Caldas. Estamos ya pues esperando que pues ya reunir toda la información y toda la documentación necesaria para que se pueda iniciar el proceso de contratación. Porque pues digamos que en este momento estamos muy positivos en que los Juegos van a ser un éxito y que nosotros vamos a aportar lo más que podamos para que el eje cafetero tenga los mejores escenarios. Ante la posibilidad de volver a los entrenamientos en Campo Once Caldas y Deportivo Pereira han comenzado con la implementación de los protocolos de bioseguridad básicos para estar preparados ante el eventual regreso. En Manizales, el Once Caldas pone a punto un escenario natural que es el Estadio Palo Grande donde se están llevando a cabo labores de fumigación y desinfección de los camerinos, zona de lavandería, bodegas de utilería, gimnasio, consultorios médicos, área de fisioterapia, zona húmeda y baterías sanitarias en general, además de los protocolos de distanciamiento social. Entretanto, Deportivo Pereira hace lo propio en Coconí, en el municipio de La Virginia, sitúa habitual entrenamiento de la matecaña, donde además se implementan registros de control de temperatura y acondicionamiento de los lugares con mayor tráfico de personas para que mantenga los protocolos de desinfección continua. Además, en ambas instituciones se trabaja desde los departamentos médicos en la puesta a punto para realizar no solo las pruebas de coronavirus y los tamizajes correspondientes, sino también para realizar todos los exámenes de laboratorio correspondientes al comienzo de una pretemporada. Deportivo Pereira, Once Caldas y los demás equipos del país siguen a la espera del protocolo definitivo del Ministerio de Salud y el cronograma de trabajos con fechas de inicio de competencias para poder programar los trabajos de cuerpo técnico y jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!